En el tema del Camp Nou, es muy fácil el tema de tirar el campo, construirlo en otra parte, marcharse unos años a Montjuïd y efectivamente no hacer ahora mismo una inversión innecesaria en el Johan Cruyff para meter 50.000 asientos. Si hay que recalificar con el ayuntamiento el Camp Nou actual, porque ahora mismo es patrimonio de Barcelona y no se podría hacer o tocar ni una piedra de ese estadio en ese sentido, el diálogo sirve para algo y estoy convencido que como vas a mejorar esa obra, el ayuntamiento te cambiaría la recalificación y estoy convencido de que se podría hacer un campo nuevo en el lugar donde está ahora mismo el Camp Nou. Si es mucho follón y es mucho lío porque algunos no quieren meterse en ningún problema a nivel político-administrativo, se puede hacer el campo en otro lugar. Se podría buscar unos terrenos y se podría construir como se hicieron en los años 50 el trasvase del campo del Scors, que terminabas el último partido jugado en el Scors y pasabas al siguiente, al Camp Nou, al nuevo Camp Nou. Es lo que hay que hacer. Hay que buscar una solución de este tipo. A mí lo que me parece ilógico es que se vaya a remodelar un campo que se quiere tirar la primera gradería y la tercera. Tíralo todo, hazlo todo nuevo, porque terminas antes y te sale más económica la obra. Y esto no lo digo yo, que no soy constructor, los constructores lo afirman. Te sale mucho más a cuento. El montar todo este show de que la gente puede ir entrando al campo, pero habrá momentos que se tengan que ir parte de esas personas, o cambiarles los asientos, porque según como vayan las obras, es un follón y es un lío engorroso. Y si queremos el Camp Nou más moderno del mundo, y sabiendo que hay unos cimientos de más de 70 años, lo lógico sería hacerlo completamente todo nuevo, para la seguridad de los propios socios, socias, de toda la gente que visite las instalaciones del nuevo Camp Nou. Y por cierto, si tú haces un Camp Nou nuevo, evidentemente ante futuros sponsors tipo Amazon, por ejemplo, le va a ser mucho más apetitoso poner el nombre publicitariamente en el estadio que hacerlo de reforma. Esto es así. Es más apetecible un campo nuevo, con todas las últimas tecnologías, un campo quizás no de 110.000, como dice el señor Laporta, un campo de 90.000, de 80.000, pero un campo súper coqueto y de última generación en todos los sentidos. ¿No sería mucho más económico y sería mucho más práctico y tendríamos, ante el resto, el mejor campo del mundo? Esto lo planteó el señor Agustí y Benedicto, y perdonen que lo repita tanto, pero es verdad. Es que se han metido mucho con este señor, pero es que lo decía hace ya mucho tiempo y tenía toda la razón del mundo. Hay que ser prácticos. Ahora, toda esta instalación del Camp Nou, que se cae porque está con redes y con historias y porque se ha quedado vetusto y antiguo, lo lógico sería, lo lógico, llegando a un acuerdo con el ayuntamiento, tirarlo y hacerlo nuevo. O buscar unos terrenos y hacer unas instalaciones completamente nuevas y cambiarte del Camp Nou al nuevo estadio. Pero eso de meter 50.000 asientos en el Johan Cruyff, hacer otra inversión cuando no tenemos un duro, o hacer toda esa remodelación que quieren hacer teniendo durante unos años a los socios, a las socias, que puedes ir, que no puedes ir, que ahora tenemos que irnos aquí, a Montjuïdo... Y no sería más fácil hacerlo como acabo de decir. Señor Laporta le creía mucho más moderno, le creía mucho más práctico y le creía mucho más lógico en toda esta serie de historias. Hacer una reconstrucción sobre el campo actual, sabiendo que tiene que tirar la primera y la tercera gradería. Y no tirarlo todo, perdónenme, creo que es una inconcluencia y creo que está usted muy mal asesorado.